La Fiscalía General de la República impugnará el cambio de medida cautelar a Jesús Murillo Caram, después de que un juez federal le concedió la prisión domiciliaria. El 1 de noviembre pasado, horas antes de un día feriado y de puente, la FGR fue notificada por el juez de distrito, José Rivas González, que se realizaría una audiencia de revisión de medidas cautelares del exprocurador general de la República, lo que dio al Ministerio Público Federal menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes. La FGR aportó en la audiencia 10 imputaciones directas, 69 testimoniales, 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas con objeto de demostrar la gravedad de los delitos por los que se está procesando a uno de los artífices de la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Incluso madres y padres de los 43 normalistas, a través de sus representantes legales, se adhirieron al criterio de la FGR para que no hubiera cambio de medida cautelar. Pero todo fue en vano. El cambio fue ordenado por el juez de distrito, José Rivas González, a pesar de que un análisis procesal concluyó que el riesgo de sustracción de Murillo Karam es alto. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Cobaj, Félix Arturo Medina Padilla, lamentó el cambio de medida cautelar y señaló que ello no exonera de cargo alguno al exprocurador, quien continuará sujeto a prisión preventiva justificada por los delitos de tortura y desaparición forzada. La Cobaj denunció que el juez José Rivas González usó el encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa Edmundo Manuel Perucia para cambiar la medida cautelar. Dijo que se emitió esta determinación en día inhábil, de manera similar a los abadazos violando el curso regular de la justicia. Además de que se fijó la audiencia en un plazo de tres horas, una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se logra después de diez meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días. Mientras tanto, un juez federal admitió a trámite un juicio de amparo promovido por Murillo Karam para que se le permita participar en todos los actos de investigación del caso de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, presunto integrante de la Organización Criminal Guerreros Unidos y quien fue señalado de supuestamente dirigir la operación de interrogar, ejecutar e incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa en la llamada Verdad Histórica. El próximo 30 de noviembre se realizará la audiencia constitucional donde se determinará si se concede el amparo o no. Canal 14